Estamos ubicados en el norte del valle, en el municipio de Zarzal. Somos proveedores de caña de Riopaila Castilla, deseada en planta Riopaila. Producimos caña de azúcar. Tenemos aproximadamente unas 8.100 hectáreas, de las cuales tenemos sembradas en producción de caña, netas 6.500 hectáreas sembradas en caña. Y en proceso de siembra de ecuación, tenemos unas 150-200 hectáreas. En caña de azúcar, estamos trabajando de la mano con el Centro de Investigación de la Caña, CENICAÑA. Estamos ensayando variedades permanentemente en diferentes ambientes y es buscar las mejores variedades que nos den la mejor rentabilidad en el cultivo. La caña de azúcar es un cultivo el cual se establece para este ser cosechado y ser procesado en las fábricas donde podemos obtener azúcar, etanol y donde podemos obtener cogeneración. El cultivo de la caña inicia desde el mismo momento en que un lote es preparado, se mete la maquinaria y comienzan a hacer las diferentes labores de preparación, de desaparecer la cepa, la cepa el cultivo viejo que estaba establecido, pasar un implemento que desaparece esa cepa, la voltea, luego unos chuzos que va a una máquina que se llama una roturación, una roturación para airear un poco el suelo, oxigenar un poco el suelo y generar una descompactación, una leve descompactación del suelo y posteriormente pasar unos equipos con unos rastrillos, con unos discos que hacen que los agregados del suelo sean pequeños para realizar unas surcadas que queden las canales, el surco donde se va a sembrar la estaca o esqueje de caña para su posterior germinación y nuevamente generar un nuevo cultivo de caña. La semilla sale de un mismo cultivo de caña que hemos destinado única y expresamente para semilla, el cual ha sido totalmente cuidado, con los cuidados, con análisis de la semilla, que esté libre, que esté libre de enfermedades, que esté libre de cualquier anomalía y este se siembra, se le da un manejo especial para que la caña crezca de tal manera de que venga con todo el vigor posible para ser cosechada aproximadamente entre los 7 y los 9 meses de edad para que las yemas tengan la viabilidad de poder germinar. El tallo de caña es cogido del lote y se corta en trozos de 60 centímetros de longitud y esos trozos de 60 centímetros de longitud se amarran en unos paquetes que van con 30 tallitos, 30 tallitos de esos, los cuales se amarran, se cargan en vehículos, sea vagones o sea camiones, para llevar a los lotes donde se va a sembrar, este se distribuye durante todo el lote que se va a sembrar y los tallos de caña se van enrutando exactamente en donde está surcado, se van enrutando uno al lado del otro con un traslape aproximadamente de un 35-40% entre ellos para que haya una germinación mucho más homogénea y más seguidito los tallos de caña. Cada esqueje, como lo pudimos observar en el esqueje, vienen aproximadamente unas 3 o 4 yemas que son las que germinan. Cada una de estas yemitas emite un hijo y ese hijo a los días macoya y emite otra serie de hijos, para lo cual entonces inicialmente uno tiene aproximadamente en germinación, tiene unas 5, 6, 7 yemas por metro lineal aproximadamente, que posteriormente se pueden convertir aproximadamente cuando macoyan y todo, se pueden convertir en unas 13, 14, 16, 17 yemas por metro, que en algún momento cuando vas llegando al punto de la fertilización puedes tener hasta 20, 22, 23 tallos por metro lineal, pero al final de la cosecha tú llegas dependiendo de la variedad, el cultivo, todo, tú llegas aproximadamente con unos 15, 16, 17 tallos por metro lineal a cosecha, que al final podemos estar hablando aproximadamente de unos 70,000 tallos por hectárea, que te puede estar generando la productividad. El macollamiento es el proceso que sucede en el cultivo de la caña de mitirijos, entonces cuando uno siembra la caña, cuando uno siembra la caña, la yemita brota y echa una sola plantulita, una sola hija, pero esa hija ya cuando empieza su desarrollo, a través del tiempo ella empieza a emitir una serie de hijos, dos, tres hijos, cada una de esas yemitas, entonces de esa manera y cada yemita generando sus hijos, es lo que se genera el macollamiento en el cultivo de la caña. Después de sembrar la caña, vienen una serie de labores que se llaman las labores de levante del cultivo, las cuales empiezan inclusive desde el primer riego de germinación, que es cuando tú siembras la caña, automáticamente debes de meter un riego de germinación para que estimule el desarrollo de esa yemita y la estimule el desarrollo de las raíces. Después de ese riego, viene una serie de labores culturales que es el control de las malezas dentro del cultivo para que el cultivo se levante sano de malezas y limpio. Vienen labores como la fertilización, una fertilización para que se le aplique al cultivo las necesidades que él tiene de alimentación para aguantar ese desarrollo que va a estar allí en ese lote, va a estar aproximadamente unos entre 12 y 13 meses y medio, va a estar aquí en este lote para posteriormente ser cosechado. Pero ya cuando éste se desarrolle y cierra, la principal labor que hay que estar pendiente es el riego del cultivo con el balance hídrico que nos diga si necesitamos regar o aún no necesitamos regar. Nosotros, al igual que todo el sector, tenemos determinado pool de variedades, un abanico de variedades que tienen ciertos comportamientos de acuerdo a las condiciones de la zona donde la vamos a ubicar. Nosotros tenemos unas zonas agroecológicas las cuales se caracterizan por tener suelos livianos, bien drenados, suelos medianos, francos, bien drenados o un poco húmedos o tenemos suelos pesados, bien drenados o muy húmedos. Entonces, tenemos diferentes tipos de zonas en las diferentes zonas agroecológicas que tenemos. Las variedades también han sido diseñadas para este tipo de suelos. Han sido diseñadas algunas para aguantar condiciones un poco agresivas de verano o déficit de agua como hay variedades que son intermedias y nos aguantan tanto un poco el déficit de agua como un poco la humedad y tenemos variedades que son para sembrar en condiciones de humedad que nos aguantan excesos de humedad. Entonces, de acuerdo al sitio que nosotros estamos preparando, de acuerdo al suelo que nosotros estamos trabajando y de acuerdo al estudio de suelos que hacemos porque hacemos un estudio y análisis de suelos, tomamos la decisión de cuál es la variedad más indicada para sembrar en el sitio. Hasta los 11 y medio, 12 meses, se realizan muestras de precosecha para mirar como su mayor concentración de sacarosa y tomar la decisión de cosechar el cultivo más apto con mejores condiciones y contenidos de sacarosa para que en el momento de llegar a la fábrica se extraiga el 100% de este producto que es nuestro objetivo final. La cosecha del cultivo de la caña se realiza de dos maneras, manual y mecánico. Manual, donde el cultivo se quema, se prende candela al lote para que queme bien el exceso de follaje, hojas que tiene, para que posteriormente entre un número de personas a cortar la caña y a acomodarla en chorras para que posteriormente llegue una maquinaria a alzar esa caña cosechada y echarla a unos vagones que es transportada a las plantas de procesamiento. O también se realiza cosecha mecánica con equipos adaptados para entrar a coger un surco de caña e ir cosechándola, ir cortándola e ir depositándola directamente a los vagones que van a realizar el transbordo de las tractomulas que son las que conducen la caña a la fábrica. Entonces, dos modalidades de cosecha tenemos manual y mecánico.